Capa de la Tierra Abrázame, porque tal vez si tú te vas yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Oh, que solo fui junto a ti y seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía Que estoy componiendo con amor de día en día Oh, nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Abrázame, porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío, porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío, oh, que solo fui junto a ti y seré feliz Abrázame, entonces yo te cantaré mi melodía Que estoy componiendo con amor de día en día Oh, nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Oye, mi hija, por donde quiera que tú vayas Recuerda que siempre estaré contigo Simplemente, cierra los ojos Y ahí estaré, a tu lado Capaz, en la piel Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, 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 te quiero de verdad 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 Amor, amor, te quiero de verdad